Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este lunes 150 sin papeles han saltado la valla de Melilla cuando todavía está viva la polémica por lo que ocurrió hace 10 días en Ceuta. Enseguida abordamos este tema aquí en las dos noticias. Y también vamos a hablar de Corea del Norte. La ONU ha denunciado que se cometen atrocidades cada día. Los dos etarras que detuvieron el fin de semana en México ya están en España. Las dependencias de la comisaría de comillas en Madrid. Juan Jesús Narváez y los empresarios catalanes y también los de la COE han descartado implicarse en el proceso soberanista como les pidió hace unos días Artur Mas. Dicen que no deben involucrarse en asuntos políticos aunque están dispuestos a contribuir al diálogo. 22.800 euros. Quedaos con esta cifra porque es lo que cada uno de los españoles debemos a los acreedores del Estado. En Italia no ha habido más sorpresas. Hoy el presidente Giorgio Napolitano ha encargado al líder del Partido Demócrata que forme gobierno, Mateo Renzi, que provocó la caída. Michelle Cohen es estadounidense, escritora y judía. Ya cuando era joven tenía claro que la realidad del conflicto entre judíos y palestinos no era como le estaban contando. Durante años ha estado barruntando una novela que contara lo que ni unos ni otros quieren escuchar. Una historia que además reivindica el valor de la educación en la infancia. La historia española ha dado grandes científicos e investigadores. Uno de ellos, Ferran Suñe, matemático. Publicó artículos en las revistas más prestigiosas de la época y trabajó para la Armada estadounidense en los años 30. Una exposición en Barcelona descubre el ejemplo que fue él y su familia en el mundo de las matemáticas y también en la vida cotidiana. Una historia asombrosa que algunos vais a descubrir ahora. Toledo fue en su momento epicentro cultural de Europa y un laboratorio de convivencia que dejó una profunda huella en la historia del arte. Ahora y con motivo del Año del Greco, 12 artistas han proyectado su mirada sobre la ciudad de las tres culturas, atrapando su pasado, su presente y su futuro. El resultado se puede ver desde mañana en Toledo Contemporánea. Nos vamos a ir con más música experimental inspirada en una partitura del siglo XVI. Y lo de experimental lo decimos porque la que están llamando, seguro que ya lo habéis oído, la canción del culo, es una interpretación de la partitura que el Bosco plasmó en las nalgas de uno de los personajes del Jardín de las Delicias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!